Ahí está grabando, bueno. Sí, ahí justo lo puse a grabar, mirá. Estamos conectados ahí más. Bueno, habíamos visto óxidos básicos, óxidos ácidos, hidrunos metálicos, hidrunos no metálicos. Bien, ahora vamos a ver una especie química que se llama hidrácidos. Cuando diluimos un hidruno no metálico en una disolución acosa se produce un hidrácido. Que tiene propiedades distintas del hidrúro, del que proviene, pero su fórmula es exactamente igual. Esto es importante entenderlo. La fórmula química de los hidrácidos son igual que la del hidrúro correspondiente. Son hidrúros no metálicos todos, ¿eh? No hay hidrúros metálicos que se conviertan en hidrácidos. No sé qué pasó acá, que no le puedo tocar el botón. Bueno, voy a hacerlo así. Como los hidrúros no metálicos de los que provienen, los hidrácidos también son compuestos binarios. ¿Se acuerdan lo que era binario? Formado por dos tipos de elementos distintos. En este caso, el hidrógeno del azufre, el hidrógeno del cloro, el hidrógeno del bromo, el hidrógeno del yodo y el hidrógeno del flúor. No hay muchos más que estos. Hay dos más, pero no hay más que estos. No es que todos los hidrúros no metálicos se conviertan en hidrácidos, digamos, si yo los diluyo en agua. No. No. Solamente estos, los del grupo 6 y los del grupo 7. Y los del grupo 6, exceptuando, obviamente, el oxígeno. Fíjense que en los hidrácidos no hay ninguno que tenga oxígeno. ¿Bien? Los hidrúros no metálicos también son compuestos binarios, ya lo dijimos. Bueno, acá está mal porque este no es y este tampoco. Los puse como los hidrúros no metálicos, pero esos no son hidrácidos. El hidrógeno actúa con número de oxidación menos uno, también en estos hidrácidos. Es el elemento negativo en un hidrácido. ¿Bien? Esto es similar a lo que hemos visto para hidrúros no metálicos. ¿Cómo sería la formulación de los hidrácidos? Por ahora, acuérdense que vemos lo que es la fórmula, lo que sería la formulación ajuste y después nomenclatura. La formulación y el ajuste es igual a la de un hidrúro no metálico. Igual. ¿Se acuerdan? Vamos a tomar el ejemplo del hidrógeno más el flúor. Primero colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro. Acá va pasando toda la diapositiva a la sola. Identificamos los números de oxidación de cada uno, más uno y menos uno. Bueno, intercambiamos números de oxidación de forma cruzada. Vemos si se puede simplificar. En este caso nunca se simplifica porque tiene uno. Y ya formulamos directamente el hidrácido. ¿Cuál sería la diferencia con el hidrúro no metálico? La diferencia radica en esta parte. Cuando ustedes vean ese símbolo de entre paréntesis, una A y una C, significan solución acuosa. ¿Bien? O están diluidos en agua. Entonces, este ya tiene un comportamiento como hidrácido. Si solamente ven la fórmula HF, si no tienen la aclaración de AC debajo, uno puede suponer que están en estado gaseoso y eso es un hidrúro, no es un hidrácido. ¿Bien? Tiene que ser siempre en solución acuosa. Y tiene que tener, por lo tanto, ese AC de abajo. Bueno, arriba está la comprobación, más uno por un átomo de hidrógeno, por menos uno que es el del flúor y listo. ¿Bien? Pero, profe, también algunos libros sales como ACU. Como ACU porque, sí, sí, en otro idioma. AC o ACU. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se denominan estos hidrácidos? ¿Cómo se nombra? Se coloca la palabra ácido seguida del nombre del no metal con el sufijo hídrico. A ver, vimos recién del flúor. ¿Qué sería? Ácido, flúor, hídrico. ¿Bien? Entonces, entre, recuerden el hidruro no metálico, flúoruro de hidrógeno. ¿Se acuerdan? Que era el no metal correspondiente que iba con el hidrógeno, con la terminación uro, y después de hidrógeno. Ese era el hidruro. Flúoruro de hidrógeno. Y acá cambia el nombre, la fórmula química no cambia, solo que está diluido en agua, y se llama ahora ácido flúor hídrico. Por ejemplo, el no metal puede pertenecer al grupo 17, los halógenos, o a los elementos del grupo 16, sin incluir al oxígeno, eso se lo dijimos, a diferencia del resto de los ácidos, los hidrácidos carecen de oxígeno. Bueno, tenemos el ácido flúor hídrico, fíjense que con azufre es sulfídrico, con bromo es bromídrico. ¿Y por qué no aclaramos si es icoguoso? Porque solo usan un número de oxidación. Recuerden que acá el no metal usa el número de oxidación negativo, que es único. Bien. El clorhídrico, el iodídrico, el telurhídrico. Fíjense que hay 6 hasta ahora, y tenemos 7 nada más. Y gracias. El selenírico. O sea que con los 4 halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, y con los elementos del grupo 16, salvo el oxígeno, y los que están debajo del telurio, que es el azufre, teluro y el selenio. Vamos a Agustín para adentro, que hace frío. Bueno, vamos a los ejemplos. ¿Se acuerdan? Bueno, ponemos los elementos en estado puro, original, acá hacemos el compuesto, lo nombramos y lo igualamos. Fíjense que este ya está igualado. Vamos con el del flúor. Ahí está igualado el del flúor. Ácido fluorídrico. Profesorídrico. 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 Sí. Ahí la A y la C, ¿dónde la pondríamos? ¿Abajito? Ah, bueno, sí, acá se me ha escapado, porque bueno, las células diapositivas me faltaron la A y la C. Acá. Va siempre acá abajo, del último de los elementos, al lado derecho, como si fuera un subíndice, imagínense. Entre paréntesis, va A C o A Q. Bueno, al final, tanta pelorata que tenía que ir, es y no lo he puesto yo. Pero bueno, sabrán entender que hacer una diapositiva con animaciones lleva mucho tiempo. Bueno, ¿cómo sería este? Bromo. Entonces, ¿cómo sería el nombre? Ácido bromídrico. ¿Bien? Y fíjense que, al tener un 2 acá adelante, también como subíndice, no adelante, sino subíndice del hidrógeno también, solamente se pone un 2 adelante. Porque al intercambiar los números de oxidación, que es uno cada uno, menos uno y uno, me quedan como la molécula formada por un átomo de cada uno. Fíjense que, no tiene nada que ver el subíndice que tiene acá la molécula en el estado puro, con ni el número de oxidación ni los subíndices que van acá dentro de la molécula. En algún caso puede coincidir, como en este, pero no es producto de que el hidrógeno tenga 2. ¿Bien? Ustedes lo que tienen que hacer es, colocar en el estado puro acá, hacer la flechita de traspaso de materia y energía, en sentido, poner lo que habíamos visto nosotros, poner los dos elementos, identificar su número de oxidación, intercambiarlo, ¿bien? Si se pueden simplificar, qué sé yo, y después ajustar la ecuación. Pero recuerden que no tiene nada que ver este 2 de subíndice que está en la molécula con ninguno de los subíndices que van dentro de la molécula del producto. Bien, entonces, bromídrico, bueno, eso salió en todo el fondo. El del yodo es yodhídrico y el del telurio, telurhídrico. ¿Profe? Sí. Una pregunta, los hidrácidos están diluidos en agua. Están diluidos, sí. Y yo lo vi en unos libros que en la flechita, arriba de la flechita, ponían H2O por la dilución. También, mira, cuando hay una denominación de ese tipo, que vos, por ejemplo, tenés estos compuestos, los mezclás y necesitas que estén diluidos en agua para que se llame ácido, para que tenga estas propiedades de ácido, lo que podés hacer acá es colocarle, arriba de la flechita, que sería como poner las condiciones de la reacción, le podés poner agua, o H2O, o directamente agua. Entonces, ¿qué te está diciendo ese H2O arriba de la flechita? Esto, que vos en las condiciones de reacción, necesitas incluir sí o sí el agua. Porque si no se incluye el agua, yo lo que estoy informando acá, que de hecho, está mal que no lo haya puesto, son los hidruros no metálicos, nada más. En cambio, si yo le pongo AC, ahí, o ACU, ya estoy diciendo que esto está en solución acuosa. Bueno, para eso, vos le das la condición a la reacción y lo pones acá arriba. Es lo mismo que cuando necesitas agregarle calor a una reacción, le pones acá el símbolo de calor, arriba de la flechita. Eso indica que esas son condiciones de la reacción cuando lo pones arriba de la flechita, ¿sí? Así que está perfecto. O si llevan un catalizador, también va acá arriba la flechita. Por ejemplo, el latino se usa mucho, no en esto, pero en otras reacciones químicas, y lo van a ver que está arriba de la flecha. Dice P y la T al lado. Eso significa que el platino es necesario para esa reacción. Aunque no intervenga, por ejemplo, el agua, no reacciona químicamente con el hidruro. Lo que hace es diluirlo. Y al diluirlo, le da propiedades, o sea, le produce que el ácido, en este caso, que pase de hidruro no metálico a ácido, tenga propiedades distintas. Pero no reacciona con el ácido en sí. El ácido sigue teniendo la misma molécula y sus propiedades de ácido. ¿Bien? Bueno, buena observación. Hasta ahí llegaron lo de los hidrácidos. Eso es la explicación, digamos, no hay mucho más tampoco para ver. Es igual que un hidruro no metálico, solo que está en dilución acuosa. ¿Bien? La formulación es igual. lo único que cambia también es la nomenclatura que sería esto que está. Bueno, creo que ustedes van a seguir viendo solo esa pantalla. Bueno, en la 5, en el autovaluación, creo que es en el ejercicio 5, hay para hacer reacciones de formación de distintos ácidos. El último, el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico ya podría ser uno de estos. ¿Bien? Los demás no lo van a poder hacer todavía hasta que no veamos ácidos. El ácido oxácido, que sería el otro tipo de ácido. Bueno, pero ya con esto pueden hacerlo de los hidrácidos. Fíjense una cuestión. Nosotros vamos a ver enseguida otro tipo de ácidos. Estos ácidos, que tienen comportamientos ácidos, fíjense que carecen de hidrógeno. ¿Bien? Entonces, hidrácidos, porque son ácidos con hidrógeno, o directamente unidos al hidrógeno, y los otros se llaman oxácidos u oxoácidos, porque son ácidos también, que tienen propiedades ácidas, ya vamos a ver cuáles son, pero que contienen oxígeno en su molécula. ¿Bien? Por eso la diferencia entre hidrácidos y oxácidos. ¿Bien? Eso es importante a la hora después de formular las sales. Bueno, ¿se entendió ese tema? Después los vamos a trabajar con ejemplos y demás, pero la verdad que es el tema más sencillo de todos, es el hidruro. Así que no quiero detenerme demasiado ahí, porque hay otras cosas que son realmente más difíciles. Vamos a ir a los hidróxidos ahora, que es otra especie química. Ya les voy a hacer un mapita, que eso se los tendría que haber hecho. No sé por qué, no lo creo que en el apunte está. A ver. El mapita me he olvidado que siempre lo presento así al tema este con un mapita, función química. No sé si lo puse acá. Ahí se los muestro en dos patadas porque en internet hay un montón de estos cuadros. ¿Dónde estaríamos parados nosotros en la secuencia de formulación inorgánica? A ver si encuentro rápidamente porque ya vamos más de la mitad de lo que sería la formulación. Qué maldito, no hay ningún cuadro ahora. Miráos, bueno, se los hago en el video, se los pongo, la verdad que es una tontera, pero bueno. Maldito, hidróxido. Ahí se los voy a hacer rápido. Bueno, ¿dónde estaríamos parados? Digamos, en cuanto a la... Bueno, ahora vamos a compartir esa pantalla. bien. Nosotros hemos visto, bueno, olvídense de... No, tengo que editarla, por favor. Qué complicado se me está haciendo hoy. Vamos a ver acá. rapidísimo ahí. Bueno, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Nosotros qué hemos visto hasta ahora? Óxidos. Nosotros primero vamos a tener que entender de dónde partimos. Nosotros partimos de, primero, un metal, un metal, un metal, un metal, un metal, más oxígeno. Eso nos daba que, ¿se acuerdan que nos daba un metal más oxígeno? Óxido básico. Muy bien. Bien, óxidos básicos. Espérate, discúlpenme, la perra, si no, se me va a hacer adentro. Vamos. Ahí está. Bueno, un óxido básico. Si sumamos, si partimos del no metal, más el oxígeno, ¿qué nos daba? Óxidos ácidos. Perfecto. Un óxido ácido. Bien, fíjense que vamos a ir haciendo como dos caminitos paralelos con esto. porque si a esto ahora estamos acá, ¿no? Si ahora a esto nosotros le sumamos o lo combinamos químicamente con agua, los dos los vamos a combinar químicamente con agua. esto nos va a dar un hidróxido. Y acá abajo, en vez de darnos un hidrógeno, un hidróxido, perdón, nos va a dar un oxácido. Bien, entonces, partimos de metal, lo combinamos con oxígeno, nos da un óxido básico. Este óxido básico lo combinamos con agua, nos da un hidróxido. Los no metales con oxígeno nos dan un óxido ácido. El óxido ácido más agua nos va a dar ahora un oxácido. Lo que nos estaría falta, nos estaría falta, porque hablo también en docino. Lo que nos estaría faltando es la combinación química con el hidrógeno, que no le he puesto. Que también lo hemos hecho. Bueno, no importa. Si yo lo, si combino, ahí el, ya después se los hago bien este cuadrito para que lo entiendan, porque es muy sencillo, el oxígeno lo tengo que separar y todo, déjenme que lo termine después, pero para que vean ustedes más o menos por dónde estamos. Esto nos da un hidruro metálico. ¿Se acuerdan? Que ya lo vimos en la clase pasada. Y si yo combino químicamente el no metal con hidrógeno, me da un hidruro no metálico que esto combinado, o sea, diluido en agua, el hidruro no metálico, que me da un, como vimos recién, un hidrácido. También me puede dar, esto es como paralelo, porque son dos cosas distintas. Hidrácido, ¿ven? Esto si lo diluyo en agua, lo combino químicamente con hidrógeno, pero diluido en agua me da un hidrácido. Solamente, ¿qué nos estaría faltando ver? Hoy vamos a terminar de ver, seguro, hidróxidos y oxácidos, lo vamos a ver rápido aunque sea, pero lo vamos a ver. Y después, ¿qué nos estaría faltando ver? Solamente sales. Obviamente sales tiene su complejidad porque hay sales neutras, sales ácidas, sales básicas y sales mixtas. Pero, fíjense que este, todo este es el cuadro de la formulación inorgánica. Nosotros estamos hoy viendo esto. La clase que viene vamos a terminar de ver un poquito de oxácidos que nos va a faltar hoy, los casos especiales, y vamos a ver sales. ¿Bien? Bueno, ahí estamos. Entonces ya estamos por terminar. Eso es lo que les quería mostrar. Bueno, ahora voy a compartirles esta presentación. Así vamos. Bueno, hidróxidos. Un óxido básico al reaccionar con agua forma las bases o hidróxidos. También le van a conocer como base. Por ejemplo, hay un hidróxido de sodio que es uno de los más usados, hidróxido de calcio, hidróxido de sodio son los más usados. Los hidróxidos más comunes y los ejemplos que siempre se dan. Y se les llama base en general. Así que cuando escuchen el nombre bases, como cuando escuchaban anídrido eran los óxidos ácidos, cuando escuchan bases son los hidróxidos. Ahí les muestro la fórmula molecular para que vean cómo es un hidróxido. Vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cuáles son las dos partes más representativas. Fíjense que está formado por un metal, por oxígeno y por hidrógeno. ¿Bien? Fíjense abajo. Metal, oxígeno y hidrógeno. Se repiten. Lo único que cambia es que ese oxígeno y hidrógeno, esa moleculita, está entre paréntesis porque tiene dos moléculas de esas. Es como si hubiesen dos partes de OH por cada parte de A. ¿Bien? De calcio. Y ahí, con níquel, tres partes. Entonces, podemos destacar dos partes bien diferentes o diferenciadas. El cation metálico. ¿Y por qué lo pongo como carga positiva? Porque en esa molécula el sodio está actuando con una carga para poder estar unido con la otra parte de la molécula. ¿Bien? Entonces, si está con carga, el sodio, la única carga que puede tener es positiva, siempre los metales tienen carga positiva frente a los no metales, entonces, se llama cation. En este caso, el cation sodio tiene solo un nombre porque tiene solo un número de oxidación. El calcio también se llama cation calcio porque solo tiene un número de oxidación. Pero el níquel, ¿cuántos números de oxidación tiene? ¿Se acuerda? Dos. El dos y el tres. Entonces, ahí el níquel vamos a necesitar diferenciar si el cation es de níquel más dos o es de níquel más tres. Entonces, ahí sí también lleva el sufijo osoico. Ahí sería, por ejemplo, cation níquel oso o cation níquelico. ¿Bien? Vamos a ver cuál de los dos es el que tenemos acá. Entonces, destacamos dos partes. Primero, el cation metálico que en el primer compuesto es el sodio solo. ¿Ven? Y segundo, el otro que se llama anión oxidrilo. En química orgánica, el OH es el grupo funcional del alcohol. De hecho, en la química inorgánica, el OH es igual, digamos. Es el grupo funcional el que le da las características a los alcoholes es el grupo OH. Y es un grupo que está formado por un oxígeno, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. En el otro, vamos con el cation metálico que es el calcio. El calcio tiene más dos. Perdón, lo que me faltó decirle, el OH tiene siempre carga menos uno. Ya vamos a ver arriba que me ha quedado la flechita ahí varada, ya vamos a ver de dónde aparece el OH. Pero piensen lo siguiente, si el oxígeno tiene el número de oxidación menos dos y el hidrógeno tiene el número de oxidación más uno, cuando yo lo junto con un solo oxígeno y un solo hidrógeno, me queda una de las cargas negativas del oxígeno sin neutralizar. Entonces, como carga de ese anión, de ese grupo, queda menos uno. Ahí lo vamos a ver arriba, pero se los voy diciendo. Entonces, cada oxidrilo tiene carga menos uno. Fíjense que si el calcio tiene carga más dos, ¿cuántos grupos oxidrilo necesito para neutralizar el calcio? Eso es una pregunta. Dos. Perfecto. Entonces, fíjense que el subíndice que tiene el oxidrilo tiene que ver con el número de oxidación que tiene el calcio o el metal. Bien, porque como el oxidrilo siempre aporta uno, aunque es negativo, pero es uno, mientras el otro va a aportar una cantidad igual a uno, a dos, a tres, el subíndice del oxidrilo va a indicar el número de oxidación con el que está actuando el metal. Bueno, ahí tenemos el grupo oxidrilo. En el níquel tenemos el catión metálico, níquel más tres, entonces es niquélico, ¿se acuerdan? Porque tenía níquel más dos, más tres. El más grande es ico, entonces, catión niquélico. Bueno, no importa. Identificamos el oxidrilo y fíjense que hasta ahí todos los oxidrilos tienen solamente su propia carga, menos uno. Pero no está la cantidad que van a neutralizar a esos. ¿Bien? Yo cuento, ¿qué carga tiene este oxidrilo? Menos uno. Con el del sodio, más uno, está neutralizado. El de abajo tiene, el del calcio, tiene menos uno, pero no neutraliza a la del calcio, que es más dos. Entonces, yo necesito agregarle, digamos, dos oxidrilos para neutralizar esa carga, más dos, con un menos dos. Con el níquel pasa lo mismo, el níquel tiene más tres. ¿Cuántos oxidrilos voy a necesitar para neutralizar? Tres oxidrilos. ¿Bien? Antes que vayamos ahí. Fíjense que ese tres que apareció ahí en el oxidrilo es el mismo que está como su índice. Lo que pasa acá está como coeficiente, ¿por qué? Porque es como si estuviesen ionizados, como si se hubiese separado la molécula en sus propios iones. ¿Bien? A eso se le llama ionización, a la división de la molécula en sus iones. y fíjense que no siempre se separan los elementos o los iones independientes de cada uno. Por ejemplo, en el primero, un oxígeno, un sodio, un hidrógeno. No, acá se forman grupos. El OH es un grupo frente a los metales, funciona como grupo. Bien, ahora viene el del níquel y fíjense allá arriba. De ahí, en general, aparece el concepto del oxidrilo, es la ionización de la molécula de agua. Actualmente, nos hemos dado cuenta o se ha investigado y el ser humano se ha aprendido a conocer esto, que el agua no se ioniza de esa forma. Ya vamos a ver cómo se ioniza en química general y todo, va a quedar un H3O y un OH. De dos moléculas de agua se nos va solo un OH y nos queda lo demás, pero eso no importa. Nos queda un cation que en vez de ser hidrógeno solo, es hidróneo. Es como si fuese una molécula de agua más ese cation y un hidrógeno. En vez de ser H2O, es H3O con una carga positiva. Pero no importa, el concepto es este. El oxidrilo vendría siendo una de las partes ionizadas del agua, digamos, y se compone de un oxígeno y un hidrógeno y su carga neta entre los dos es menos uno. ¿Bien? Bueno, ahí está. Menos uno por menos, más menos dos da, perdón, más uno más menos dos da menos uno. Vamos a la formulación. Quiero terminar antes de los 10 minutos que me queda. 7 minutos, sí, vamos a terminar con el hidróxido. Tenemos estos dos para formular. Uno con sodio, otro con níquel. Fíjense que el níquel ya no tiene la misma fórmula de recién. ¿Por qué? Porque con qué número de oxidación está actuando ese níquel en el óxido. Ustedes que ya saben identificarlo. son muy genios ustedes, muy genios. Muy bien, con dos. ¿Y el sodio con qué número de oxidación está actuando? Con uno. Bien, ustedes dirán, el profe siempre repite esto y la verdad que es sumamente sencillo. ojalá les cueste poco, digamos, porque esto de identificar el número de oxidación en los óxidos es sumamente clave para que ustedes puedan entender la formulación que sigue, los hidróxidos, las sales. Porque en general partimos de los óxidos cuando hacemos los demás compuestos y si no sabemos identificar el número de oxidación ahí nos va a costar. Y cuando necesitemos identificar el número de oxidación en los otros compuestos no son tan distintas las lógicas que la del óxido. Entonces si aprenden a identificarlo en el óxido les va a resultar mucho más sencillo aprender a identificarlo en un ácido, en un hidróxido. Así que buenísimo si esto ya lo tienen bien aceitado. Bueno, fíjense ahí que partimos del óxido más agua. Tenemos el óxido de sodio más agua, óxido niqueloso más agua. Bueno, colocamos la ecuación de los reactivos primero. El óxido y el agua. Identificamos los números de oxidación con el que actúa en el metal y el oxígeno en el óxido. Ustedes me dijeron que el sodio actúa con 1 y el oxígeno con menos 2 ya lo saben. Colocamos el metal y el oxidrilo uno al lado del otro en el lado de productos. Acá ya formulamos muy parecido a lo que hacíamos antes con las formulaciones químicas. Poníamos un elemento al lado del otro. Acá lo que pasa es que el oxidrilo no es un elemento es un compuesto es un anión. Pero bueno lo tomamos como si fuese una sola cosa. Colocamos uno al lado del otro. Intercambiamos un número de oxidación en forma cruzada. Acá hay algo importante para entender. Siempre el oxidrilo tendrá menos 1. Entonces podemos resumir que se coloca el metal y tantos oxidrilos como número de oxidación tenga el metal. O sea como subíndice de los oxidrilos entre paréntesis va a ir ahí el número de oxidación del metal. Total siempre con el metal va a ir 1 porque el oxidrilo le aporta ese 1. ¿Bien? Entonces en los hidróxidos todos los metales tienen 1 un átomo y los que cambian en cantidad de moléculas digamos de aniones son el oxidrilo. En ese caso intercambiamos sodio y oxidrilo 1 y 1 y me queda así la fórmula. ¿Se entiende? Ahí también intercambié los números de oxidación. El 1 del sodio acá va a parar acá como subíndice y el 1 del oxidrilo va a parar como subíndice del sodio entonces me queda así. No hace falta que le agregue ningún subíndice porque al tener ya el sodio y el oxidrilo estamos diciendo que hay 1. En este caso cuando solo hay 1 oxidrilo se puede no poner el paréntesis. Yo les recomiendo que siempre lo pongan por las dudas pero en este caso podría ustedes podrían ver en los libros los compuestos sodio y oxidrilo sin el paréntesis. ¿Está bien? Solo en el caso de que haya 1 cuando hay 2 o 3 ya se tiene que poner sí o sí el paréntesis porque si no el 3 solo estaría afectando al hidrógeno. Tengan cuidado con eso. Bueno ajustamos la ecuación siguiendo este orden. Acá tengan en cuenta antes empezamos por los oxígenos ahora empezamos por el metal luego los oxígenos y por último el hidrógeno. El hidrógeno ya debería estar igualado cuando ya lleguemos ahí. ¿Bien? Contemos sodio. ¿Cuántos hay en reactivos? 2 ¿Cuántos hay en productos? 1 ¿Qué hacemos? Díganme ustedes. ¿Unicamos por 2? ¿Cómo, cómo? Multiplicamos por 2 al sodio. ¿A cuál sodio? Del producto. Bien. Exacto. Muy bien. Ponemos un 2 ahí. Entonces contemos los sodios 2 y 2 vamos a contar los oxígenos en los reactivos tenemos un átomo de oxígeno en la molécula de óxido y un átomo de oxígeno en la molécula de agua o sea que tenemos 2 átomos de oxígeno y en el lado de los productos también tenemos 2 porque este 2 ya multiplica a toda la molécula. ¿Bien? Igualado a los oxígenos. Ya les digo que los hidrógenos deberían estar igualados sí o sí. ¿Bien? Contemos. 2 hidrógenos acá acá no hay y acá tenemos 2 hidrógenos está igualado. ¿Bien? Vamos al de abajo. Lo vamos a ir haciendo sin obviamente el punteo. Colocamos los reactivos identificamos el número de oxidación colocamos el metal y el oxígeno uno al lado al otro en el lado de los productos intercambiamos su número de oxidación el níquel que estaba actuando con 2 pasa como subíndice del oxígeno. Ajustamos la ecuación contamos los metales. ¿Cuántos níqueles hay? Uno y uno. Bien, ya están igualados. ¿Cuántos oxígenos hay? Del lado de los reactivos hay uno en cada una de las moléculas son 2 y del lado de los productos 2 porque este 2 multiplica a la O y a la H o sea al oxígeno y al hidrógeno. Entonces este multiplica a los 2. ¿Qué pasa si hubiera tenido un 2 acá adelante? Este 2 multiplica este 2 que multiplica todo lo de adentro. Entonces tanto oxígenos como hidrógenos hubiesen habido 4 ¿Bien? Tengan cuidado con los con los coeficientes. Queda un minuto. Bueno ajustamos los oxígenos y ya están los hidrógenos ya están fíjense que hay 2 y 2 ¿Bien? Vamos a ver qué nos falta. Ejemplos formular los siguientes esto lo va muy rápido porque tenemos poquito tiempo. ¿Cómo se llama ese óxido? El primero ¿Dóxido ferroso? No, el óxido no hidróxido el óxido óxido ferroso bien ¿Cómo se llamaría entonces su hidróxido? Hidróxido ferroso exactamente ¿Ven? Que tiene el mismo nombre que tiene el óxido perfecto el de abajo óxido de litio no hay más número de oxidación que uno para el litio entonces su hidróxido se llama hidróxido de litio el segundo cobalto ¿Bien? ¿Qué cobalto es? Cobalto más 2 más 3 este es más 3 es cobaltico óxido cobaltico su hidróxido ¿Cómo se llamaría? Hidróxido cobaltico Hidróxido cobaltico perfecto